Señoras y señores, amigos y amigas de todo el Perú Tengo el orgullo de presentar a una nueva princesa Bienvenida, bella Ruth Hay personas que llegan a ti Que mejoran tu vida Que cambio tú Las niñas de mi vida Mal amigo Chicas un grito Sigan bailando con Peña Ruth Venga baila, baila, baila Sí, sí Amigos y amigas de Perú Bolivia, China, Argentina, Brasil Llegó una nueva voz De conquistar los corazones de todo el Perú Saltando, saltando, saltando Sigan bailando con Peña Ruth Venga baila, baila, baila Sí, sí Quiero ver esta noche ¿Dónde está la macha, macha, herena? Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Sí, señor Ponga la cadera, muevelo ya Muevelo, 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 muevelo ya Ponga la cintura, muevelo así Muevelo, muevelo, muevelo así Pasito, pasito, perezo vecino Pasito, pasito, perezo vecino Perezo vecino, pasito, pasito, perezo vecino Vamos cantando las sortidas Yo no lo hice Y cuando se vuelve perdido El amor de mi vida Se aconsejaste con mentiras Diciendo que yo le engaño Es solo un tiro Acabaste con mi amor Me enredaste en problemas Tú eres un mal amigo Toma las sortidas cantando, cantando, cantando Qué mentiroso eres tú Que te gusta ropa y cabezas Es mala hierba eres tú Y te destrozaste mi amor ¡Cómo dice! Qué mentiroso eres tú Que te gusta ropa y cabezas Es mala hierba eres tú Acabaste con mi amor ¡Chica, chica, es un grito! Se va bailando con ella ¡Baila, baila, baila! ¡Sí, sí! Tanto con ti Pensando que eres un buen amigo ¿Y qué pasó? Sin embargo Me traicionaste ¡Y ahora sí! ¡Todo el mundo! ¡Sono todos los soldados! Se va bailando con ella ¡Baila, baila, baila! ¡Sí, sí! ¡Baila Ruth! ¡A mí, a mí! No pienses que yo olvide tu vida La vida es así, chiquita ¡Y ahora sí! Quiero ver esta noche ¿Dónde está la marcha más en aire? ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, luz! ¡Llegará un polino! ¡Hector Palomino! ¡Y Lourdes Ruiz! ¡En Colombia! ¡Se baila, se baila, se baila, se baila! Y por tu culpa he perdido El amor de mi vida ¡Así, así, así! Tienes mentiras diciendo que yo le engaño Serrido Eres solo un tiroso Se llama, se llama Me enredaste desde el poble Mas tú eres un buen amigo Todo Perú cantando, cantando, cantando Mentiroso eres tú Y te gusta romper el corazón Es mala hierba Y te destrozaste mi amor Eres mentiroso eres tú Y te gusta romper el corazón Es mala hierba Eres tú Acabaste tu amor Así se baila Así se goza Así, 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 así Esto es tu inspiración Alicida es mi un copa En Huancayo, Perú Bailemos, gocemos, bailemos, gocemos, bailemos ¿Qué me dices? El mentiroso eres tú Y te gusta romper el corazón Es mala hierba Saboya Llegamos a uno Saboya, Cochapaña, Lorinera Chiqui González Chiqui González ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bella luz! ¡Los granizos! Eso ¡Muy bien, así, así! ¡Ah! Y las manos arriba Arriba la mano Las manos arriba Si, si Arriba la mano